El luchador que es todo un ídolo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los mochis y en la ciudad que se repare, él es Mr. Iguana. Él es Mr. Iguana. Y para la compañera Mr. Iguana vamos a llamar al luchador que ustedes quisieron ahorita. Que venga a ratificar su calidad. Él es el Cholo Cris. Y en esta ocasión en que estamos festejando la presencia de nuestro candidato al gobierno del estado, a Kirino Ardá, ¡Kirino! 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 Esperamos también que esta lucha sea de su agrado. Lucharán, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, con ustedes, el número uno, el rudo número uno en los mochis, ¡Toni Golden! Acompañado del exótico número uno en el Pacífico, él es de Obregón Sonora, el bello Juan. Y se enfrentarán al ídolo de los mochis de la ciudad de Culiacán, Mr. Iguana. Y al luchador cariomático que hay querido también aquí en Guasave, ¡El Cholo Cris! ¡Kirino! ¡Kirino! Iguala, Iguala, Iguala ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los vencedores de la pelota 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahí están los vencedores de la segunda caída! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Gracias! 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 Y recuerden amigos que ahí debajo del pinaco está la venta de las máscaras de su luchador favorito y predilecto ahí a precios Queridos populares, recuerden que en la lucha estrella, la presentación de la máxima estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Místico! Y nos vamos a la tercera y definitiva caída. ¡Vamos! 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 José Rigo ¿Dónde atas, José Rigo? ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arrefele, arrefele! ¡Ya me lo voy a aventar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Presnico! ¡Gracias! ¡Gracias!